1, 2, 3 No se cierra para mi fuelle No se cierra esa herida quema Y no logro entender Como de repente Sus votas en el parlamento resuenan Y pisan bien fuerte No se cierra sangra por veredad Y lastima la complicidad No dejará de doler hasta que revelen ¿Dónde están los compañeros que siguen ausentes? A usted canto y mi voz se hace eco Y otra voz que ya cansada del silencio A usted canto yo soy parte de su juego Le reclamo por aquellos que se fueron Usted que siempre sale en las noticias Tratando de evitar a la justicia Usted con ese andar de comandante No deja democracia tan valiante Usted con su mirada tan distante No puede ver la angustia de una madre Y porque si no entiende lo que canto Tal vez no le parezca algo urgente Usted tiene secretos bien guardados Convive en el oscuro de su mente Usted quiere olvidar nuestro pasado Nosotros encontrará nuestra gente Y por el precio a lo largo de la historia Cantamos siempre por nuestra memoria Cantamos siempre por nuestra memoria ¡Gracias!